Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos a ese lado oscuro de la humanidad, traeremos a la pantalla los más perversos crímenes, y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Ángel, y el día de hoy te traigo otro caso más. Caso Daniel Kovarbasik El abuso infantil es un serio problema en todos los rincones del mundo. En 2011, un análisis de más de 200 estudios sobre el tema, publicado en la revista científica Maltrato Infantil, estimó que el 12.7% de niñas y el 7.6% de niños a escala mundial reportaron haber sido víctimas de abuso. El día de hoy nos adentraremos en uno de estos casos ocurrido en Estados Unidos. Según el sitio web Público Nacional de Delincuentes Sexuales de este país, 60% de los perpetradores de abuso sexual son conocidos de la víctima, mas solo el 30% son familiares. Para ganarse la confianza del niño, estos abusadores suelen servirse de técnicas conocidas por el anglicismo grooming, que se traduce como acicalado. Se trata de un proceso gradual por el cual el abusador va debilitando las inhibiciones del niño, de manera que sea más susceptible al abuso. El caso que nos concierne en esta ocasión ocurrió un invierno en el estado limítrofe de Ohio, y por razones que se harán claras más adelante, pasó a ser conocido como el homicidio del jarrón de pepinillos, nombre que no le hace justicia a la seriedad de los hechos que ahora pasamos a narrarles. El vecino amigable En el extremo norte de Ohio, Estados Unidos, no muy lejos del gran lago Erie, se encuentra North Ridgeville, uno de los muchos suburbios de la inmensa ciudad de Cleveland. En 2010, su población se aproximaba a los 30.000 habitantes. Siendo una ciudad en rápido crecimiento, es sin embargo una de las más seguras de Ohio y el resto del país norteamericano. Fue en esta ciudad que a mediados de la década de los 90, nació Daniel Kovarbasic, hijo de Terry y Donna Kovarbasic. La familia de Daniel no contaba con muchos recursos. Sus padres, ambos trabajadores, tuvieron a su primer hijo Gregory, tres años mayor que Daniel, cuando no tenía más que 18 años. Daniel, más allá de ciertas dificultades de aprendizaje, siempre fue un chico tranquilo y con un rendimiento regular en el colegio. Tuvo una infancia normal y feliz a pesar de las adversidades económicas. Y hubiera seguido así, de no haber sido por un evento aparentemente inocente, que sin embargo cambiaría el rumbo de su vida. Ocurrió cuando Daniel tenía apenas 12 años. Una tarde, al salir de la escuela con sus amigos, se les acercó un hombre con un perro que los invitó a acariciarlo. El hombre se llamaba Dwayne Hurley, y para entonces rozaba los 50 años. Daniel mostró mucho interés en la mascota, cosa que no pasó desapercibida para Dwayne, quien fijó la mirada en el niño. Por desgracia para Daniel, esa mirada escondía un oscuro interés. Apenas unos días después, Dwayne volvió al frente de la escuela primaria, donde interceptó una vez más a Daniel. El hombre le pidió al pequeño que le cuidara al animal mientras él hacía una diligencia. Daniel aceptó inocentemente. Cuando Dwayne volvió después de unos minutos, le dio al niño 30 dólares y le agradeció por su ayuda. Este fue, por así decirlo, el enganche. El momento en el que Dwayne estableció una relación de confianza con Daniel, quien empezó a ver a aquel hombre no solo como un adulto amigable, sino también como una persona de confianza, e incluso una posible fuente de ayuda económica para él y su familia. En especial cuando Dwayne le pidió que fuera a su casa a hacer algunas diligencias. A cambio de una módica suma, Daniel hacía diversas tareas domésticas para Dwayne, como podar el pasto del jardín. En un inicio, los padres de Daniel se preocuparon, temerosos de que el nuevo amigo de su hijo fuera en realidad un pedófilo. De manera que Terry y Donna se dedicaron a investigar los antecedentes de Dwayne. Para ello, se sirvieron de los datos en la placa de su perro. Pero al ingresar dicha información en las bases de datos de delincuentes sexuales, no lo encontraron. La verdad es que si bien nunca había sido acusado de ningún delito sexual, Daniel Kovarbasik no era ajeno al sistema de justicia criminal. Años antes, en octubre de 2003, se declaró culpable de cargos de soborno, falsificación y robo, cuando era empleado público en la ciudad de Abon Lake, donde se encargaba de supervisar a las personas con condenas de servicio comunitario. Después de 90 días en la cárcel, 3 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, Dwayne pareció reintegrarse sin problemas a su comunidad, donde era tenido en buena estima por sus vecinos y las autoridades. Las primeras veces que Daniel fue a casa de Dwayne, lo acompañaron sus padres. Allí fueron acogidos con amabilidad. A Terry y a Donna les pareció que era una persona genuina, y eventualmente ellos también empezaron a recibirlo en su propia casa. Dwayne era un hombre discapacitado, a raíz de condiciones en las rodillas, las muñecas y la espalda, por las que tenía que andar con bastón. También tenía trastorno bipolar de la personalidad. En consecuencia, se encontraba desempleado y se mantenía al menos en parte gracias al subsidio del Estado para las personas con discapacidades. A pesar de estas dificultades, el nuevo amigo de Daniel y de la familia Cobarbásic no se contuvo a la hora de darles muestras de generosidad. Donna a menudo hablaba de su dificultad para comprar artículos de primera necesidad. Dwayne, a modo de respuesta, iba sin demora a comprarle lo que necesitara. También solía llevar a Daniel a la escuela en su auto, cuando sus padres se quedaban sin dinero para pagar los gastos de gasolina. Esta aparente buena voluntad de Dwayne significó que después de un año de visitas constantes, de favores y hasta decenas de Navidad y Año Nuevo, Terry y Donna dejaron que Daniel y su hermano Gregory visitaran sin supervisión al hombre, que asumió un rol parecido al de un abuelo. Sin darse cuenta, los Cobarbásic habían empezado un lento descenso a las garras de un depredador sexual. Bajan las defensas Habiéndose ganado la confianza de los chicos y sus padres, Dwayne se permitió empezar a mostrar sus verdaderas intenciones. Eso sí, de manera muy gradual. Y por decirlo de algún modo, comedida. Al comienzo, las transgresiones tuvieron forma de juegos. Les preguntaba en ocasiones a Daniel y a Gregory de cuántas maneras se podía decir la palabra pene. Un juego casi inocente de haber sido entre niños o adolescentes. Debido a la confianza y al no saber lo que implicaban este tipo de comentarios, los dos hermanos no le dieron importancia al asunto. El siguiente escalón fue debilitar el pudor. Y en general, las inhibiciones de los muchachos y particularmente las de Daniel. Cuando el chico iba a orinar, Dwayne pasaba junto al baño y abría la puerta. A la vez, cuando él mismo usaba el baño, también dejaba abierta la puerta. Una vez que hubo acostumbrado a Daniel a exponerse, Dwayne empezó a hacer la retorcida transición al contacto físico. Por este punto, Daniel empezó a interesarse en los autos de Dwayne. Él dejó de conducir su sedán. En algún punto, Dwayne le empezó a pedir a Daniel que le mostrara sus genitales para darle las llaves. Cuando Daniel le pidió manejar su Corvette y después su Plymouth Prowler, Dwayne le decía simplemente, juguetes más grandes, cosas más grandes. Y le pedía tocar su pene a cambio de conducir el automóvil. A Dwayne no le costó hacer que el chico pasara de la exposición al contacto físico, gracias al extenso proceso de captación o grooming que había ido empleando desde hacía un año. Esa frase, juguetes más grandes, cosas más grandes, se volvió una ocurrencia regular en las interacciones entre Dwayne y Daniel, dicha por el hombre cada vez que el muchacho le pedía dinero o algún otro favor. En paralelo, Dwayne se servía de otras técnicas para llevar a los hermanos a tener relaciones sexuales con él. Dwayne empezó mostrándoles pornografía de adultos heterosexuales, pero también les dio acceso a la computadora que tenía en su cuarto. En dicha máquina había fácilmente accesible, pornografía homosexual y de manera mucho más relevante, fotos que mostraban actos sexuales entre hombres y jóvenes de entre 13 y 16 años. Precisamente el rango de edad en el que se hallaban los dos hermanos en ese momento. Daniel en particular se acostumbró tanto a estos tipos de imágenes que empezó a ver pornografía en el televisor de la casa. Cuando su padre Terry se dio cuenta, desconectó el servicio de televisión por cable. Dwayne se sirvió de tales imágenes para intentar llegar a otro nivel. Un día se acercó a Gregory, el mayor de los hermanos, y le preguntó si no querría hacer una porno con él y con Daniel. Gregory no aceptó, pero tampoco les contó a sus padres del incidente. Así fue la situación durante más de un año, hasta que llegó a un punto límite a inicios de enero de 2010. Un día, mientras Daniel dormía en el sofá de Dwayne, este se acercó y lo violó. Daniel fingió dormir durante todo el terrible episodio, temeroso de la reacción de Dwayne si se resistía, y renuente a tener que admitir lo que había pasado. Este fue el momento en que empezó a sentir que algo andaba mal, y que tenía que zafarse de su abusador de alguna manera. Con todo, la violación no llevó inmediatamente a la separación de Daniel y Dwayne. Tal era el control que el hombre ejercía sobre el ya adolescente, quien sin embargo sentía una gran cantidad de presión. La relación entre los dos era inestable, sobre todo ante la amenaza de una nueva agresión. En otras palabras, era solo cuestión de tiempo antes de que se diera un conflicto entre ambos. El 22 de enero de 2010, Daniel, quien ya tenía 16 años, cumplía un año de noviazgo con una chica llamada Kathy. El joven tenía planeado invitarla a una cena especial. Compraría comida china y le llevaría un ramo de rosas. Pero para ello, necesitaría más dinero que el que tenía. Esa mañana, a las 7.30, Terry llevó a Daniel hasta casa de Dwayne. Habían acordado que ese día él llevaría a Daniel a la escuela, puesto que su padre no tenía dinero para el combustible del viaje. Adentro de la casa, Daniel se fue al cuarto de Dwayne a usar la computadora. El hombre siguió al muchacho y hablaron de los planes de Daniel. Dwayne preguntó cuánto costaría, una vez que el joven le había comentado lo que tenía pensado para esa noche. Daniel le contestó que 80 dólares. La respuesta de Dwayne fue como un balde de agua fría para el joven. Él le preguntó si sabía que esas cosas no venían gratis. Daniel sabía perfectamente lo que quería decir. En ese momento, supo que el abuso no iba a tener fin. Dwayne, si es que no hacía nada para detenerlo en ese momento. En palabras de Daniel, fue entonces que perdió los estribos. Caminó hacia la cama donde yacía Dwayne. En la mesa de noche había una gran jarra de pepinillos, de las que pesan 4.5 kilos cuando están llenas. Daniel agarró la jarra, la levantó, y finalmente abalanzó su peso contra la cabeza de Dwayne. El extremo inferior del recipiente de vidrio dio contra la parte posterior de la cabeza del hombre. En total, Daniel dio entre uno y tres golpes con la jarra. La importante contusión dejó aturdido a Dwayne, quien sin embargo trató de levantarse a la vez que balbuceaba, ¿qué acaba de pasar? Daniel, por su parte, dejó caer la jarra y sacó una navaja del bolsillo. Un regalo de Dwayne. Mientras el hombre se recuperaba, Daniel intentó abrir la navaja, pero se le terminó cayendo. Daniel recogió el afilado instrumento, pero desesperado y sintiendo el peligro inminente, bajó corriendo a la cocina. Una vez allí, tomó un cuchillo que estaba sobre la mesa. Para este momento, Dwayne había logrado alcanzar a tumbos el pasillo, si bien la herida en su cabeza se había abierto y sangraba profusamente. Los dos se encontraron al final del pasillo del piso superior, en el desembarco de la escalera principal. Aunque Daniel tenía el cuchillo en la mano, los dos pelearon por un momento. Finalmente, Daniel logró clavarle el largo cuchillo a Dwayne. El ataque fue frenético. En total, Daniel asestó alrededor de 55 puñaladas a la cabeza y el torso de Dwayne. La hojilla le atravesó el corazón, los pulmones, el hígado y los intestinos. El ataque fue mortal al haberle causado un desangrado masivo, en particular por las heridas en el corazón. Sin embargo, la autopsia que se le hizo al poco tiempo, determinaría que la herida producto de la jarra de pepinillos, habría sido suficiente por sí sola, no solo para incapacitar a Dwayne, sino también para causarle la muerte, a través de la hemorragia causada por los golpes. Cuando detuvo su ataque, Daniel se tomó un tiempo para contemplar lo que acababa de hacer. A las 8.3, decidió llamar a su padre desde el teléfono de Dwayne. Hablaron por dos minutos. Daniel apenas pudo explicar lo que había sucedido, pero Terry entendió que claramente se trataba de una situación muy seria. Terminó llegando a las 8.15 al sitio. Al ingresar en la casa, se encontró no solo con su hijo manchado de sangre y en un estado sumamente agitado, sino también con el malogrado cadáver de Dwayne Hurley. Pero su prioridad no era el crimen. Y es que a Terry le pareció evidente que su hijo estaba a punto de tener un ataque cardíaco. Así que se lo llevó en su auto a que lo atendieran. Primero pasó por el negocio donde trabajaba Donna, la madre de Daniel. Después de hablar con ella un par de minutos, Terry retomó la ruta. Llamó a la policía, informando que su hijo acababa de atacar a un hombre y que se lo estaba llevando al hospital. En el centro de salud, Daniel fue tratado por una elevada presión arterial que le estaba afectando el corazón, lo cual estaba relacionado con un exceso de troponina causado por el estrés. Mientras tanto, a las 8.46, la policía ingresaba en la casa de Dwayne en la calle Ronald Court. El rastro de manchas de sangre empezaba en el cuarto del piso superior, y en particular de la cama, y seguía por el piso y las paredes del pasillo hasta el lugar donde yacía el cuerpo. Una jarra de pepinillos estaba tirada en el suelo del cuarto abierta. Al lado del cuerpo, había un cuchillo de cocina manchado en sangre. La autopsia y el análisis de la jarra y el cuchillo determinarían que dichos objetos coincidían con las heridas halladas en el cuerpo de Dwayne. Los detectives se presentaron en el hospital el mismo 22 de enero. Uno de ellos habló con Daniel. Le preguntó si Dwayne alguna vez lo había tocado. —No que yo recuerde —dijo Daniel, acotando, no obstante, que había rumores de que Dwayne era un pedófilo. Habló de los chistes sobrepenes que hacía de vez en cuando. Daniel le contó al policía que él estaba en la computadora cuando Dwayne se la acercó y le apoyó un cuchillo al cuello, dando inicio a la pelea. Dos víctimas en tela de juicio El 26 de abril de 2010 se dio inicio el juicio de Daniel en la corte para adultos. El joven era imputado de cuatro cargos, dos de asesinato y dos por agresión. Los dobletes se debían al uso de dos armas distintas, a saber, la jarra y el cuchillo de cocina. Según la fiscalía, la evidencia apuntaba a que Dwayne fue agredido por sorpresa, sobre todo al considerar que había sido atacado inicialmente en su cama en la parte de atrás de la cabeza y en vista de la ausencia de heridas defensivas importantes en manos y brazos. El fiscal Michael Kinlin explicó que no había evidencia física de contacto sexual entre Dwayne y Daniel, e hizo hincapié en el hecho de que el acusado y su hermano habían cambiado su relato de lo sucedido y de su relación con Dwayne para ajustarse a las nuevas evidencias. Para la fiscalía, la explicación del homicidio yacía en que unos días antes, Daniel habría usado la tarjeta de débito de Dwayne sin su permiso en un restaurante y quería ocultar este hecho. Por su parte, el abogado defensor, Jack Bradley, dijo explícitamente que la verdadera víctima en este caso era el propio Daniel, por haber sido objeto del extenso abuso de un depredador sexual. El ataque de Daniel habría sido, si no defensa propia, ante una amenaza directa de daño físico, si el producto de un arranque de pasión causado por la indignación y el peligro de ser abusado sexualmente otra vez. Daniel declaró como testigo, dando la nueva versión de los hechos, según la cual, él atacó a Dwayne cuando estaba desprevenido, después de que él le solicitara que tuvieran relaciones sexuales. Daniel dijo recordar haber golpeado a Dwayne solo una vez con la jarra y haberlo apuñalado unas 15 veces. Sin embargo, tuvo que admitir el haber perdido la cuenta. Comentó que unas 53 veces más o menos cuando le dieron el número que determinó el forense. Explicó que la razón por la que no había mencionado antes el abuso era la vergüenza ya que tenía miedo de que la gente lo supiera. También habló Gregory, en este caso sobre la relación que los dos tenían con Dwayne. También dijo que lo vio tocar a Daniel y que le había ofrecido hacer pornografía. Gregory admitió que solo le había comentado a sus padres que le parecía que Dwayne era un hombre raro. En sus declaraciones finales, uno de los fiscales hizo referencia a supuestas contradicciones entre las declaraciones de Daniel y la evidencia física del caso. El caso de Daniel no fue sometido a un jurado popular, sino que fue el mismo juez, James Burke, quien emitió un veredicto. El 29 de abril, el magistrado declaró culpable a Daniel Kovarbasic, no de asesinato, sino de homicidio voluntario, un crimen menor. En sus consideraciones, el juez dio por demostrado que Daniel estaba bajo un gran estrés emocional por las provocaciones de Dwayne, las cuales fueron suficientes para que él infligiera una fuerza mortal contra la víctima. Tras emitir un veredicto, el juez dictó la sentencia a Daniel. Cinco años de libertad condicional, precedidos por un periodo en una institución de rehabilitación juvenil. Por supuesto, no todas las personas consideraban que este era el trato justo para Daniel. La familia de Dwayne, representada por su sobrina, Marcy Utlach, pensaban que Dwayne era totalmente inocente. El día de dictado de sentencia, Marcy llamó a Daniel la epítome de la maldad. Dijo que era imposible que Dwayne, quien tenía muchas condiciones de salud que lo debilitaban, atacara a Daniel, lo persiguiera o siquiera tuviera relaciones sexuales con él. Sin importar tu sentencia, cargarás por siempre el hecho de ser un asesino a sangre fría, increpó. Donaco Barbasic, la madre de Daniel, tampoco estuvo satisfecha con la sentencia, si bien fue reducida. También comentó que para él todo se podía haber evitado si Daniel hubiera hablado del abuso o si Hurley les hubiera comentado de su problema con la pornografía infantil. Conflictos y liberación Un tiempo después de su juicio, Daniel recibió permiso para participar en un episodio del show de Oprah Winfrey, donde él y sus familiares contaron su historia. La narrativa giró en torno a su condición de víctima de abuso sexual y en particular de la práctica del grooming, por el cual, de manera muy gradual, los depredadores captan y preparan a sus víctimas para que se sometan al abuso. El 21 de enero de 2011, mientras Daniel cumplía la primera parte de su pena en la cárcel del condado de Lorraine, violó los términos de su libertad condicional al conspirar con otro detenido para apuñalar a un guardia. En la celda que compartían, se hallaron navajas improvisadas hechas con lápices. Daniel admitió haber hecho las amenazas, pero el juez Burge lo regresó a la cárcel con una advertencia. Este juez, el mismo que lo condenó en 2010, tenía la esperanza de poder rehabilitar a Daniel. Al no poder hallarse una institución de rehabilitación que aceptara albergarlo por la gravedad de su crimen, el juez decidió imponerle arresto domiciliario con un brazalete GPS, aunque fue amonestado por violar su libertad condicional una segunda vez en 2011, fue enviado a casa. Esta investigación no halló fuentes que hablaran del caso de Daniel Kovarbasik después del 2012. De no habersele extendido su pena o de no haber sido enviado a prisión, habría cumplido su libertad condicional alrededor del año 2015. Su caso indigna no solo por el violento crimen que cometió, sino también por el sostenido abuso que sufrió por años a manos de Dwayne Hurley, siguiendo los hechos determinados en su juicio. Igual es importante acotar que la falta de datos materiales que rindan cuenta del abuso de una manera directa, hace comprensible el escepticismo de la familia del fallecido. En todo caso, de ya estar libre, solo cabe esperar que Daniel se haya rehabilitado y que nunca más vuelva a perpetrar tal grado de violencia ni a sufrir nuevos abusos. y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irse, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. ¡Suscríbete!